y bueno como le decía acá que me queda en la fórmula me queda lo siguiente la sumatoria del flujo másico que sale multiplicado por la entalpía que sale esto acá es igual esto acá es menos la sumatoria del flujo másico que entra por la entalpía que entra multiplicado por la entalpía que entra esto es igual a que es igual a cero muy bien entonces esto acá pongamos el color negro de esa forma acá de acá que es lo que voy a empezar a despreciar o comenzar a simplificar que tengo en la salida dice acá la fórmula entalpía flujo másico de salida por entalpía de salida acá por si acaso que sale sale el flujo másico 4 que más sale el flujo másico número 1 entonces que haría acá digo lo siguiente el flujo másico 4 multiplicado por la entalpía 4 multiplicado por la entalpía 4 acá ponga lo que es entalpía número 4 eso ahí que más está saliendo aparte sale lo que es el flujo másico 1 por la entalpía número 1 entonces acá pongo lo que es más el flujo másico 1 por entalpía 1 flujo másico 1 por entalpía 1 esto va a ser menos lo que entra que está entrando acá entra el flujo másico 3 y que más entra el flujo másico 6 entonces acá hago lo siguiente acá digo lo siguiente entra el flujo másico 3 multiplicado por la entalpía 3 aparte entra el flujo másico 6 multiplicado por la entalpía número 6 y todo esto acá es igual a cuánto es igual a 0 perfecto me queda esta fórmula acá o esta relación si yo acá aplico un balance de masa un balance de masa yo sé que el flujo másico por donde circula digamos que este flujo másico o lo pongamos acá el flujo másico que circula por el estado número 1 pasa al estado 2 pasa al 3 pasa al 4 pasa al 5 pasa al 6 y vuelve a donde vuelve al 1 y así viceversa esto va en forma cíclica entonces el flujo másico número 4 número 5 número 6 7 8 y 1 todo el flujo másico es el mismo valor así que acá pongamos lo siguiente al aplicar lo que es un balance de masa al aplicar lo que es acá el balance de masa yo sé que el flujo másico 3 es igual al 4 es igual al 6 y es igual a 1 entonces acá ponemos flujo másico 3 es igual al flujo másico 4 es igual flujo másico 4 es igual al flujo másico 6 y es igual al flujo másico número 1 entonces todo el flujo másico es constante en todo el ciclo por lo tanto acá ya tengo ese valor y que puedo acá simplificar si yo sé que todos los flujos son los mismos entonces acá lo que simplificamos todos los flujos este flujo más que hace acá desaparece pero para eso antes de hacer eso antes de hacer esto acá lo que hago es lo siguiente voy a dejar esto acá y quedo acá esto que está con negativo cómo pasaría al otro lado pasa con símbolo positivo entonces esto acá pasó acá con símbolo positivo esto con positivo entonces quito esto acá y quitamos los paréntesis muy bien me queda la siguiente relación y como sé que estos flujos másicos son los mismos el 3, 4, 6 y 1 ¿qué hago acá? hago lo que es simplificar simplifico lo que es flujo másico 4 simplifico lo que es flujo másico 1 simplifico acá lo que es flujo másico 3 y el flujo másico 6 simplificando por lo tanto ¿qué me queda acá? me queda lo siguiente flujo másico 4 más más el flujo másico número 1 esto acá ¿es igual a qué? es igual al flujo másico 3 más el flujo másico número 6 ya me queda esta forma y de acá ¿qué es lo que simplifico? este flujo másico bueno esta entalpía entalpía 4 ya tengo saca acá lo que es entalpía 4 entalpía 3 ya tengo acá entalpía 3 entalpía número 6 ya tengo ahí solo me falta acá encontrar ¿qué? la entalpía número 1 por lo tanto acá esta entalpía 4 que está con símbolos positivos ¿cómo pasaría al otro lado? con símbolos negativos ¿no? entonces acá ¿qué me quedaría? me queda lo siguiente entalpía número 1 más 4 y de acá esta entalpía 4 que está con positivos pasa con símbolos negativos ¿no? menos entalpía número 4 me queda esa forma por lo tanto acá ¿qué es lo que hago después? lo que hago después de esto acá sería acá lo que hago rápidamente sería encontrar ¿qué? debo acá bueno reemplazar y sacar cuánto es su valor así que por lo tanto lo que hago sería reemplacemos los datos digo acá entalpía 1 es igual a entalpía 3 ¿de cuánto entalpía 3? 15,45 ¿no? ya más entalpía 6 ¿de cuánto entalpía 6? entalpía 6 es 43,51 menos entalpía 4 ¿de cuánto entalpía 4? entalpía 4 vale un valor de 13,36 si ustedes lo pueden sacar esto acá ¿cuánto le sale? la entalpía 1 si lo pueden calcular esto ponémoslo acá ¿de cuánto es su valor entalpía 1? 45,6 ya 45, 45,5 45,6 ya 46,5 ya 46,5 no entonces 45,6 45,6 ¿alguien puede confirmar eso? no sí está bien correcto ya entonces acá es 45,6 por lo tanto acá pongo la unidad ¿qué unidad hay acá? la unidad esto es kilocal sobre cada kilogramos entonces acá lo que sigue es lo siguiente yo debo encontrar acá lo que es el tema de la entropía ¿no? por lo tanto acá con esto acá voy a copiarlo y lo ponemos acá ya con esto lo que hago sería lo siguiente esto acá en color bueno también así voy a entrar acá con lo siguiente entro con presión y entro con el tema de entalpía ¿a dónde entro? acá entro a la tabla A26 porque si tengo acá lo que es vapor saturado en estado número 6 ya tengo vapor saturado al momento que pasa por acá a ese intercambiador ¿qué sale por acá? sale lo que es vapor recalentado ¿no? ¿por qué? porque sabemos que por acá lo que hizo fue lo siguiente por acá entró a 32 y a cuánto bajó bajó a 21 es decir que por acá se enfrió entonces si por acá entró a menos 12 ¿qué ocurre por acá? se comienza a calentar y si yo caliento y se encuentra en vapor saturado ¿qué sería lo que sale? vapor recalentado ¿no? es lo mismo que acá ¿qué tenía acá? tenía acá lo que es líquido saturado en el punto 3 ¿y qué salió acá? salió lo que es líquido sub enfriado ¿no? o sea se enfrió desaturado a súper enfriado entonces por acá desaturado debe calentarse ¿a qué? a recalentado ¿no? entonces acá para no hacerlo muy largo hago lo siguiente voy a la tabla a la tabla A26 ¿no? hacia acá esto es saturación pero voy a la tabla A26 que se encuentra ahí pero en el sistema normal ya entonces acá voy a lo que es la tabla A26 esta tabla acá de freón recalentado ¿no? muy bien entonces con esto lo que hago sería entrar ¿con qué entro a tabla? entro con esta presión de 2,06 pero como en tabla no tengo 2,06 ¿qué es lo que hago acá? voy a buscar un aproximado ¿aproximadamente cuánto? ¿qué tengo acá en tabla? verifiquemos tengo acá en tabla 2,11 que es lo más cercano a 2,06 ¿no? entonces acá ¿qué pongo? pongo acá aproximadamente ¿cuánto? 2,11 y entonces acá le pongo esto de color rojo y con esto ¿qué es lo que hago? entro con esta presión y con esta entalpía saco acá lo que es el volumen específico y aparte saco lo que es la entropía ¿no? entonces acá coloquemos lo siguiente tabla A26 la tabla A26 y acá hacemos lo que es una interpolación interpolación ya interpolación por lo tanto acá saco lo que es volumen específico y entropía acá pongo lo que es volumen específico 1 y acá lo que es entropía número 1 entonces esto acá de color negro y empezamos la interpolación quedado acá voy a aproximar 2,11 ¿y cuánto? 45,6 entonces veremos la tabla a esa entalpía 45,6 ¿qué tengo por acá? esto de lila tengo acá lo que es entalpía 45,9 45,09 muy bien para esta entalpía ¿cuánto es su volumen específico? 0,085,10 ¿no? ¿cuánto es su entropía? 0,17 37,1 entonces para el siguiente para la siguiente entalpía ¿qué tengo? 45,92 ¿de cuánto es su volumen específico? 0,087,22 ¿de cuánto es su entropía? 0,17 67,67,1 entonces acá lo que hacemos sería colocar esto de acá coloquemos a lo que es la tabla y hagamos la interpolación entonces acá ponemos eso por acá y esto más hacia acá ya y pongamos acá un cuadro de interpolación así que esto acá que sea un poco más pequeño ok entonces acá lo que hago es un pequeño cuadrito ¿qué queréis encontrar? 45,6 por lo tanto damos el cuadro de interpolación que sería y este cuadro de acá ¿dónde están? no acá no ya interpolación esto eso ya y lo reemplazamos acá interpolación de esa forma entonces creo acá tengo lo que es la entalpía acá tengo lo que es entalpía y con esta entalpía ¿qué tengo en entalpía? tengo acá arriba lo que es 45,09 y acá su volumen específico ¿cuánto vale? acá vale esto un valor de 0,085 y es entonces entonces abajo que tendría tengo lo que es 45,92 y su volumen específico ¿cuánto vale? su volumen específico ¿cá vale un valor de ¿dónde están? 0,087 22 ¿yo quiero encontrar cuánto? 45,6 ya y después acá con lo mismo con lo que es el tema de entropía entonces hacia acá esto más para acá y hacia acá ¿cuánto vale? es 0,17371 acá lo que es 0,17671 y acá lo que es no sé ponemos Y si lo puedes sacar por favor por calculadora ¿cuánto sale acá la interpolación en volumen específico? creo que va a pasar acá lo que es en entropía entropía es 0,17555 ¿alguien puede confirmar eso? aquí sale y acá la unidad ¿qué sería? la unidad acá es lo siguiente kilocal sobre kilogramos por grados Kelvin o en todo caso que es acá creo que su unidad acá es grados centígrados ¿no? a ver su entropía es en grados centígrados allá o sea acá lo que es multiplicado por grados centígrados ¿alguien puede hacer la interpolación acá por grado en volumen específico y puede confirmar si sale eso ¿no? bueno se hace la interpolación de esta forma por si no saben hacemos acá la opción model la opción 3 stat la opción a más bx y acá pongo 45.09 abajo 45.92 a este costado 0.08510 a este costado 0.087 8722 está bien acá está bien arriba ya botón AC 45.6 la opción shift 155 igual el 0.086 4 0.086 4 0.086 4 0.02 no 0.02 y la unidad es metros cúbicos de cada kilogramos ponemos acá su unidad metros cúbicos de cada kilogramos esto acá es un poco más separado esto acá pongámoslo más abajo entonces ¿qué hago acá? yo acá lo que encuentro o debo encontrar que sería el flujo másico ¿cómo encuentro acá el flujo másico? el flujo másico acá lo voy a encontrar en función al volumen específico el flujo volumétrico ¿se acuerdan cuando aplicábamos sistema cerrado? ¿qué decíamos? la masa es igual al volumen total sobre volumen específico cuando es con flujo volumétrico es lo mismo entonces pone el punto arriba en vez de volumen el flujo por lo tanto ahora vemos la fórmula ¿cuál fórmula? la tengo por la parte de acá ¿verdad? sí era acá dentro de la fórmula está la fórmula acá ocupamos esta fórmula de acá y reemplazamos diríamos sacar lo siguiente ¿no? el flujo másico número uno es igual al flujo volumétrico sobre volumen específico con esto de acá bueno ponémoslo acá y reemplacemos reemplazamos los datos digo el siguiente flujo volumétrico ¿cuánto vale? 1,42 metros cuicos de cada minuto entonces esto acá va a ir arriba bueno acá arriba es 1,42 1,42 abajo ¿qué va? el volumen específico ¿cuánto vale? vale todo esto de acá lo pongo acá y acá lo que hago es calcular lo calculo y me sale lo que es el flujo volumétrico perdón el flujo másico esto acá que se va simplificamos la unidad metro cúbico ¿con qué? con los metros cúbicos de acá ¿qué me quedan? kilogramos de cada minuto entonces acá digo lo que es 1,42 dividido sobre 0.086 8642 es igual a 16,43 4 o 5 16,43 5 su unidad es kilogramos de cada minuto kilogramos de cada minuto y bueno ya tengo eso con esto ¿qué es lo que hago? voy a ir al estado número 2 y voy a encontrar la entalpía Osno así que hasta acá alguna duda que tengan antes de pasarla ¿alguien se perdió alguna parte? duda pregunta algo que no entendió que quiera que lo explique de vuelta ¿qué es lo que se perdió? pongo acá el estado número 2 que sería acá ¿qué tengo acá el estado 2? el estado 2 tengo lo que es si bien no recuerdo acá ¿qué sabemos? sabemos que la presión 3 aquí es igual presión 3 igual a presión 2 ¿de cuánto es la presión 3? pongo acá estado número 2 presión 2 igual a presión número 3 ¿de cuánto es la presión 3? presión 2 presión 3 es igual a 8,05 kilogramos de cada centímetro cuadrado entonces pongo esto acá esto ya no hay y ahora ¿qué me queda? ¿qué decía aquel enunciado? decía el enunciado que la compresión es isoentrópica entropía constante es un ciclo ideal por lo tanto la entropía 2 aquí es igual a la entropía número 1 entonces acá coloco el siguiente entropía 2 igual a entropía 1 porque la la compresión es isoentrópica así que acá voy a copiar y coloco entropía número 2 que es igual a entropía número 1 y la compresión acá es isoentrópica entropía constante ahora lo siguiente si acá era vapor recalentado el estado número 1 y ¿qué hace acá el compresor? lo que hace es elevar la presión si acá era vapor recalentado y yo elevo la presión ¿qué tendría acá? vapor recalentado ¿no? o sea sigue entonces acá lo que hago es entrar ¿con qué? voy a la tabla A26 con esa presión de acá y con esta entropía de acá como tengo presión 2 entropía 2 voy a la tabla A26 y acá hago la interpolación para sacar lo que es el tema la entalpía entalpía número 2 y sacamos su valor entonces acá en tabla ¿qué es lo que hago? voy a buscar 8,05 eso busquemos en tabla a ver si encontramos si me fijo en tabla de vapor recalentado ya esto voy a borrarlo no tengo lo que es 8,05 pero ¿qué tengo acá? tengo 7,03 y 9,84 ¿cuál es más cercano a 8,05? ¿cuál se acerca más según ustedes? está bien que aproxime a 7,03 o aproximo a 9,84 ¿cuál está más cerca que 8,05? ¿cuál de los 2? 7 7, ¿no? o sea más cercano es 7 entonces acá lo que hacemos es aproximar a esa presión pongo acá aproximado y lo más cercano es 7,03 y lo que hago ahora es la interpolación ¿qué tengo acá? 0,15 de entropía ¿no? entonces con 0 perdón 0,17 no 15 17 ¿no? entonces acá vayamos a eso busquemos lo que es el tema de la entropía 0,17 acá tengo 0,18 muy bien para esta entropía ¿de cuánto es su entropía? su entropía acá es 53,99 pero pero para lo que es esta entropía acá 0,18 ¿de cuánto es su el tema de su entalpía? pongamos acá amarillo es 54 entonces ¿qué es lo que digo acá? hago una interpolación o una extrapolación ¿para qué? para sacar lo que es el tema ¿de qué? para sacar de cuánto es su valor qué valor cuánto es el valor acá que tiene lo que es el tema de la entalpía ¿no? entonces acá colocamos esto en la diapositiva anexamos en la última página de la tabla A25 ¿no? a lo ahí esto más abajo a lo ahí y esto acá arriba ya entonces acá colocamos lo mismo hago mi cuadrito y saco lo que estoy interpolando ya entonces de vuelta hacemos el cuadro de interpolación de entalpía de entropía entalpía saquemos de esto de acá muy bien esto de acá esto de acá voy a copiarlo y lo reemplazamos justamente acá la interpolación sería entropía entalpía ¿cuánto tengo la entropía? tengo acá lo que es 0,18452 esto acá voy a borrarlo y ¿de cuánto es su entalpía? entalpía cat y en verde 59 coma 53 coma 99 ¿qué tengo abajo? tengo lo que es 0,1872 6 ¿de cuánto es entalpía? 54 coma 93 ahora acá seguían o sea no es interpolación que sería acá una extrapolación o sea el mismo paso que supone interpolación lo mismo ¿por qué digo extrapolación? porque se encuentra por fuera ¿no? lo que estoy buscando ¿dónde se encuentre? se encuentra por acá afuera del del límite ¿no? entonces acá lo que hago sería extrapolación acá con lo que es extrapolación que es el mismo paso ¿no? digo acá extrapolación y sacamos lo siguiente yo acá estoy buscando ¿qué? estoy buscando 0,17555 el cual estoy buscando acá lo que es el valor de x ¿no? y esto de color rojo si lo puedes sacar ¿eso cuánto vale? 50,91 ¿está bien? entonces acá pongámoslo que es 50,91 50,91 kilocalcio de cada kilogramos y bueno hasta acá alguna duda que tengan sobre esto bueno acá se ve lo más mecánico ¿qué se ve acá? lo mecánico ¿qué pide encontrar? inciso A me pide encontrar el coeficiente de funcionamiento por lo tanto acá para el inciso A esto acá voy a copiar y lo ponemos justamente acá inciso A coeficiente de funcionamiento bueno a lo ahí y ¿cuál es la fórmula acá? la fórmula que había era lo siguiente el coeficiente de funcionamiento era igual a que al calor del evaporador ¿no? era igual al calor del evaporador y esto acá sobre el trabajo del compresor o perdón acá sobre el valor absoluto plantear acá el valor absoluto que se encontraba por acá sobre el trabajo del compresor ¿no? trabajo del compresor compresor entonces esto acá se lo puedo hacer igual en función a la entalpía ¿no? si lo hago en función a la entalpía ¿qué tendría acá? tengo la entalpía entalpía de salida menos entalpía de entrada ¿no? entalpía de salida acá que tendría entalpía número 6 menos entalpía 5 ¿no? pondría acá entalpía 6 menos entalpía 5 entalpía número 6 menos entalpía número 5 ya 6 menos 5 muy bien acá sería 6 menos 5 en la parte del trabajo sería lo que es entalpía 2 menos entalpía 1 entonces acá pongo lo que es entalpía 2 menos entalpía 1 pero pongamos con el valor absoluto ¿no? así esto acá digo acá entalpía 2 menos entalpía número 1 si ustedes lo pueden sacar eso acá ¿cuántos? bueno reemplazamos lo alto esto acá que sea de color negro y ahora coeficiente funcionamiento esto más arriba esto más por acá reemplazamos lo alto entalpía 6 ¿cuánto es entalpía 6? entalpía 6 tiene un valor de entalpía 6 43,51 menos menos entalpía número 5 entalpía 5 ¿cuánto vale? 13,36 así que acá pongo ese valor de acá a este costado entalpía 2 menos 1 pero en valor absoluto entalpía 2 ¿cuánto entalpía 2? entalpía 2 2, 2, 2, 2 2, 2, 2 entalpía 2 entalpía 2 ya entalpía 2 50,91 menos entalpía 1 ¿cuánto entalpía 1? entalpía 1 tiene un valor de 45,6 si lo pueden sacar acá esto por favor ¿cuánto le sale? la respuesta 5,68 ¿alguien puede confirmar eso? sí, está bien muy bien entonces acá esto acá el color negro es el coeficiente de operación que sería el inciso A ¿dónde está el cuadrito? este cuadro acá copiamoslo y pongamos acá entonces está el grupo de ustedes en el grupo acá ya esto iría acá y este es el coeficiente de operación ahora ¿qué sigue? pues eso hacer el inciso B ¿qué pide el inciso B? me pide ¿cuál es la capacidad de reactivación? me pide el flujo clárico de la operación así que acá copiemos el inciso B a ese costado el inciso B cerrado cerrado el inciso B de acá y pongamos a la última diapositiva ya ya me pide acá el inciso B pongo el inciso B y acá aplico lo que es la primera ley de SAEF dentro del evaporador así que acá pongamos ¿dónde está el evaporador? no acá tenía uno ya esto eso lo ponemos acá primera ley de SAEF del evaporador que sería hacia acá y un poco más pequeño y ahora quedado acá voy a empezar poco en poco a depreciarlo dijimos que en un ciclo no hay velocidad energía ¿cuánto vale? cero en un ciclo no hay altura energía potencial ¿cuánto vale? cero en un ciclo tampoco es lo que el tema bueno acá sí hay potencia sino que en el tema acá del evaporador el evaporador acá no produce trabajo ¿qué es lo que hace acá el evaporador? solo produce lo que es el tema de calor porque se calienta así que acá no hay lo que es el tema de trabajo así que acá ¿qué es lo que digo? acá lo que hago es depreciar potencia la depreciación ¿qué me queda acá? me queda lo siguiente me queda que el calor del evaporador es igual al flujo másico donde está acá digo lo siguiente el flujo calórico del evaporador que sería esto acá del evaporador es igual al flujo másico por el cambio de entalpía flujo másico multiplicado por el cambio de entalpía ¿cuál sería la entalpía que tengo del evaporador? entalpía 6 menos entalpía número 5 6 menos 5 entonces acá pongo lo que es entalpía 6 menos 5 a este costado ahora todo esto de color negro color negro y me queda ahí y acá reemplazamos la unidad de cuánto de flujo másico flujo másico tiene un valor flujo másico flujo másico 13,46 43,6 kilogramos de cada minuto lo pongo acá y ahora lo que es el tema entalpía 6 de cuánto entalpía 6 entalpía 6 43,51 que sería acá menos entalpía 5 de cuánto entalpía 5 entalpía 5 va en lo que es 13,36 entalpía 5 13,36 y la unidad es kilocal sobre cada kilogramos si ustedes lo pueden calcular acá eso cuánto le sale se va acá lo que son kilogramos de cada kilogramos que me queda kilocal sobre cada minuto y ustedes hacen la conversión acá para llevarlo a lo que es el tema de toneladas hay un factor de conversión que se encuentra en el libro la respuesta acá es 405,07 405,07 y acá es kilocal sobre cada minuto entonces ustedes lo llevan de acá a toneladas había acá un factor no me acuerdo cuál es el factor creo que estaba acá en el P de teoría donde están máquinas unidad una de unidad dos creo que estaba acá en la unidad número uno si no está acá está en otra unidad esto se encuentra en el classroom había un factor que se encontraba acá si una tonelada es igual a kilocal sobre hora entonces acá bueno 495,52 entonces acá decimos lo siguiente 495,52 ustedes acá lo que hacen es llevarlo deben convertir la unidad acá pongo 60 minutos es igual a a una hora de esa forma que se va acá se va a lo que son minutos sobre cada minuto y me queda kilocal sobre cada hora entonces aquí estamos bien ¿qué me falta ahora? ocupar este factor acá de conversión sé que una tonelada es igual a 3024 kilocal sobre cada hora entonces acá digo lo siguiente digo acá una tonelada es igual a 3024 3024 kilocal sobre cada hora kilocal kilocal sobre cada hora y de acá que se va se va lo que son kilocal se va lo que son kilocal se va lo que son acá el tema de hora y se va acá lo que es el tema de la hora esto acá si lo pueden sacar ¿cuánto le sale? así que acá todo esto acá 9,83 supongamos acá lo que es 9,83 toneladas y ahí se acabó esto fue la pregunta número 17 de su ¿cómo se llama? de su práctico pero usted tiene que poner mañana este problema así que alguna duda alguna pregunta sobre esto alguna inquietud ¿cómo se llama?